¡Eres un casco! Vean nada más, qué bonito nuestro zoológico. Pero los tenemos sueltos, no crean que van y vienen. Pero el verdadero mono aullador es el insecto. No, ¿cómo gritas? ¡Qué cosa! Sí, nos gritan horrible. ¡Ya puedo comer! Oye, ¿saben qué? Huele a patas y es mariana. ¡Guácala! ¡Guácala, qué asco! Vean nada más, quítate. ¿Por qué? Quiero comer, tengo hambre, vengo del gimnasio. Espera, espera. Cuando hay déjalo, eso es de utilería. No es cierto. Demuéstrate que no. ¡Ay! No se vio nada. No se vio la peladeza de mariana, no se preocupe. Miren, como una ardilla está comiendo nueces, hincada, así te queríamos ver. Pídenos perdón, desgraciada. Te voy a volver a hacer la seña que te hice. Miren, hay muchos higos, no quiero... Están los higos y su fruto. Los higos son míos, recuerden. Los higos y su fruta madre está ahí. ¿Estás contenta, mi amor, ah? ¡Qué bueno, princesa! Haz tu programa, por favor. ¡Va! ¡Ay, por fin! No, es mío, no. Es mío. Bueno, ahorita que la señora se pueda levantar, sí te van a dar la salita. Es muy bueno esto. Ya, quítate de ahí. Ya, ya, ya. Cuando a ti te choque hablar, voy a ir yo a tragar. Bueno, ¿qué opinan de este peinado? A ver. Pareces mi bella genio. Ah, de otro. No, yo no. Del peinado de queso Oaxaca. 100%. Es más, yo creo que era queso. Yo creo que sí se lo hicieron ahí en Oaxaca, quedó muy bien. Es Lady Gaga, ¿no? Pero miren, a Lady Gaga el peinado de queso Oaxaca se le ve muy bien. Señores, si ustedes están sufriendo de una alopecia rampante y sin nada que hacer, sean pelones dignos. No sé, Oaxaquén. Miren nada más eso. De veras, Panchito, ¿por qué subiste tu foto? Miren, es muy bonito. A ver, no, fíjate que tiene un pelo. Panchito. ¿Sí? ¿Sí? No, no estás pelón. No tiene un pelo de tonto. No tiene un pelo de tonto. No, todo. Oye, Lady, listo. Y entonces, vean eso. Ya, eres un payaso. No, el pato-pato sí no tiene pelo, ese sí, déjenlo en paz. Pero fíjense, el pato-pato es un pelón digno, que abraza su alopecia y se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve bien. En cambio, cuando se andan oaxaqueando y se prestan pelo y luego se hacen su código de barras aquí, no hagan eso. Es de prestadito. De prestadito. De prestadito. Y luego, ya saben, es muy bonito porque se lo prestan de aquí para que de toda la vuelta y con el aire y luego traen aquí el pelo largo. Hay una imagen de Trump, así. Exacto, de Trump, o sea, hoy que hay. ¡Uh, uh! ¡Ay, nos vemos! ¡Bye, bye, Trump! ¡Qué gusto! Ese sí estaba muy oaxaqueado. Ese se oaxaqueaba. Y así, y la verdad es que desprestigian al queso Oaxaca, que es tan sabroso. Ahora, el pensamiento... ¿Por qué se me voltea esta mano? Bueno, el pensamiento es, en Oaxaca no le dicen queso Oaxaca, le dicen quesillo. ¡Quesillo! ¿Qué sé yo de Oaxaca? No sé. O sea, son de esas cosas que uno se pregunta, pues, ¿no? Sí, quesillo, tienes toda la razón. ¡Ah, ahí está! No digas, ¿me da un queso Oaxaca? No, no, no. En Rusia también a las montañas, nomás les dicen montañas. Y en Milán no hay milanesas. No. Y en la India nomás le dicen nueces. ¿Y las hamburguesas no son de Hamburgo? No. Las alborguezas. No son hamburguesas. Y todo, porque hoy vamos a estar hablando de quesos. Pero antes, necesito que me contesten una pregunta filosófica fundamental para todos los mexicanos. Sobre todo, la diferencia entre los... Norte. Ajá, los del norte y los chilangos, ¿no? Correcto. Entonces, pongan mucha atención. Esto es algo muy serio que tenemos que comentar con ustedes. Por favor, muchachos, sean serios. ¿Las quesadillas son solo de queso? Entonces, ¿cómo se les llama a estas? Ahí está. Esa es quesadilla típica, tradicional. Ajá. Pero ya ven que en el norte, ¿eh? Ahí también tiene queso, quesadilla con chorizo. Seguimos siendo quesadillas. No, no es chorizo. Está doradito. Ahora es una quesadilla de hongos. Quesadilla con hongos. Con hongos. Y su chilito poblano. Esas son... Que es de flor, ¿no? Son quesadillas sin queso o dobladitas. Por eso les digo, ¿qué prefieren? Una dobladita de chorizo o una quesadilla de chorizo. Ustedes decidan. Ahí es cuando ya decidan si con queso o sin queso. Es que a ver, o sea, si la palabra lleva queso, yo digo. ¿Por qué no? De lo contrario, nomás es doblada de algo. No, es que por eso te voy a decir, es que... Ahora, ahora, con esa luz. Te dicen que no son ni dobladas ni quesadillas, que son tacos. Y para mí el taco lo tienes que hacer así. Es cilíndrico. O sea, también tiene que ver como la forma. Claro. Por eso le decimos quesadilla. Pero entonces, ¿la enchilada también está doblada de la misma manera que la quesadilla? No. No, no necesariamente. Son como tubitos también. También hay tubitos, sí. Ah, sí, cierto. Ahí varía la cosa. Ah, varía. Pero entonces, yo lo que digo es, si está doblada así y no tiene queso, es doblada. No. Sí. Si es quesadilla. Es la que te gusta, pero en realidad a nosotros nos gustan las quesadillas con y sin queso. Exacto. Sí, sí me gusta y a ti también. Pues sí. ¿Qué es doblada de flor? Yo le digo quesadilla. La doblada de flor, la doblada de huitlacoche, la doblada de... ¿Puedo comer? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se le da el queso. Ponte a leer el prompter tú. Vas. Ándale. Es una pregunta que los mexicanos hoy no encontramos una respuesta. Esa. Léalo bien, porque te urge tragar. No, es justamente lo que estamos diciendo, que si la quesadilla está elaborada con tortilla, queso y algo más, ahí es quesadilla de queso con flor o con champiñones o... Pero sí, o sea, por ejemplo, la quesadilla de papa frita, pues ¿qué es? Dobladita frita de papa, quesadilla de papa y ya. Ni quesadilla, sin queso. ¿Saben qué descubrí hace poquito que se los voy a recomendar? ¿Tacos dorados? Fíjense esta porquería. ¿Tacos doblados rellenos de fideo seco? Wow. ¿Doblados o dorados? Dorados. Es que dijiste tacos doblados. Sí, dijiste tacos doblados. Ay, perdónenme, estoy bien idiota. Pero no, no. Espérate. Entonces, ¿taquitos doblados con su fideo seco? ¡Doblados! ¡Ey! ¡Ey! Estúpidos. ¿Se los voy a permitir? ¿Se los voy a una doblada. ¡Se los voy a! Sí, se los voy a permitir, todos al unísono. ¿Unos tacos doblados? ¡Ey! Está bien, ya, pues. Verá todo. Ok. Y vamos a la pregunta de redes, que dice así. Las quesadillas, A. ¿ Llevan queso? B. ¿No necesariamente? C. ¿Me vale? Me encantan como sea, participa en chuladas. Ya saben que su opinión, pues aquí las vamos a estar leyendo.